Al parecer uno de los pocos lugares en donde se puede encontrar un cisne negro es en Australia. Dicen por ahí que al parecer en Europa pensaban que todos los cisnes eran blancos, al menos hasta algún momento. Llegaron algunos exploradores a Australia y se dieron cuenta que existían los cisnes negros. Y al parecer por ese hecho de que no sean tan habituales en otros lugares, pues ha sido utilizado como para una ilustración de la que no voy a hablar aquí. Hay un libro que se llama El Cisne Negro de un tal Nicolás Nassim Taleb o algo así. Y que igual está muy interesante. Pero bueno, vamos a ver unos cisnes negros. Dos cisnes negros. El Cisne Negro de un tal Nicolás Nassim Taleb o algo así.